¡Tú no tienes la tumba! ¡Dice el sol y papá! ¡Tú no tienes la tumba! ¡Dice el sol y papá! ¡Tú no tienes la tumba! ¡Dice el sol y papá! ¡Tú no tienes la tumba! ¡Dice el sol y papá! ¡Tú no tienes la tumba! ¡Dice el sol y papá! ¡Tú no tienes la tumba! ¡Dice el sol y papá! ¡Tú no tienes la tumba! ¡Dice el sol y papá! 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 ¡Dice el sol! 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 ¡ ¡Gracias!